Hacía muchísimo tiempo que no os traía un vídeo sobre favoritos de Sephora o sobre toda mi colección pero es que creo que la ocasión lo merece. A ver cómo lo digo sin emocionarme. Sephora me ha dado un código de descuento del 25% para vosotras y por supuesto para mí. Pero es que lo mejor es que aplica en todos mis productos favoritos. Llevo como todo el fin de semana recopilando y sacando de mi colección todos mis productos favoritos de Sephora los que más utilizo para ver qué cosas os puedo enseñar que os interesen porque entra en el descuento y es que entra todo salvo un producto. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Eso sí, el código únicamente dura hasta mañana lunes a las 12 de la noche por eso he intentado publicar este vídeo lo más pronto posible. Así que si queréis ver cuáles son los productos de Sephora que os recomiendo por encima de todo que están rebajados y que por supuesto me he aplicado para hacer este look quedaos a ver el vídeo y empezamos. Lo primero de todo es un clásico de los clásicos. Seguramente ya lo conoceréis pero es que si tenéis la piel mixta como yo con poros por la zona T, por la cara, este producto antes de maquillaros. Es imprescindible, igual ya lo tenéis pero a lo mejor necesitáis una reposición y es el porfesional de Benefit. Sabéis que lo que hace este primer es minimizar los poros y alisar completamente toda la piel antes de aplicar el maquillaje. Yo personalmente me lo he aplicado. De hecho tenéis el paso a paso de este look en mi cuenta de Instagram. Os la dejo por la pantalla por si queréis ir a echar un vistazo para ver cómo he hecho este look. Pero bueno, siempre que quiero hacerme un look así un poquito más elaborado con el objetivo de que dure y de que aguante bien todo el día desde luego este es el primer que utilizo y lo tenéis con un 25% de descuento. Después, sabéis que cuando preparamos la piel una de las partes importantes aunque a veces se nos olvida son los labios y yo personalmente tengo un poco de debilidad por los bálsamos de alta gama. Primero, el bálsamo que sacó Huda el año pasado. Es verdad que no es el producto más hidratante del mundo pero es que solo por este packaging y esta preciosidad de producto que brilla es sinceramente para mí es un gusto aplicármelo. Es un gusto sacarlo del bolso, ver lo bonito que es y aplicármelo en los labios. Así que bueno, si sois un poco frikis de los packagings bonitos como yo este producto os lo recomiendo pero si es con descuento pues mejor. Y otros labiales que me encantan, que no son tan conocidos pero que a mí me parecen preciosos y que me encanta tener en mi colección y tendría muchos más porque son una monada son estos bálsamos de aquí de la marca Winky Lux que se vende exclusivamente en Sephora, por lo menos en España y que son así de bonitos. Hay un montón de diseños, ¿vale? Pero yo evidentemente me decanté por los que tienen purpurina y brillito en su interior. O sea, mirad qué cosa más mona. Y es verdad que este rosa da un poquito más de tono aunque este es transparente pero sí que te sube un poco el tono del labio. De hecho es el que he utilizado hoy para prepararme la piel antes de hacer el look así que también lo podéis ver en acción en el paso a paso que he subido. Y bueno, esto pues eran los típicos bálsamos que yo llevaba siempre en el bolso para ir reaplicándome y hirviéndolos. Ahora pues ya no salimos tanto de casa y obviamente no te vas a quitar la mascarilla para aplicarte un bálsamo si no estás en el lugar adecuado pero bueno, confío que pronto terminará todo esto y yo podré seguir llevando mis bálsamos a todas partes y aplicándomelos en todo momento. Y bueno, si estáis buscando un bálsamo muy mono para llevar a todas partes y hidrate bien los labios estos sin duda os los recomiendo. Después, como base, sabéis que mi base favoritísima del mundo suele estar agotada, por lo menos en el tono 2.5 pero en Sephora sí que quedan algunos tonos disponibles como por ejemplo el tono 3 y es la base o el tinte de Nudestix. ¿Por qué? Porque esto unifica el tono de la piel es la que llevo hoy también aplicada tapa las imperfecciones, no se siente en absoluto pesada ni se nota que llevas base pero sin embargo es la cosa que mejor aguanta del mundo entonces aguanta incluso la mascarilla si queréis os voy a hacer swatches rápidos del tono 2.5 que es el que llevo ya aplicado aunque está agotado y del tono 3 que sí que está disponible y que para verano es un poco más mi tono porque tono de piel similar al mío cuando estoy bronceada el tono 3 os va a ir muy bien y os lo recomiendo de verdad antes de que se agote. Mirad es que además tampoco hay tanta diferencia simplemente el 2.5 es más neutro y el 3 es un pelín más cálido os juro que me sale mal gastar este producto para hacer swatches porque es que solo con esto tendríais para maquillaros toda la cara pero bueno voy a esparcirlo para que veáis un poco mejor los tonos y de verdad mi base favorita la mejor que he probado la que más aguanta suele estar agotada y no suele aceptar descuento o sea que si la cogéis a tiempo ni os lo penséis siempre que sea vuestro tono por supuesto vamos con productos en crema y os voy a enseñar los tres productos que llevo ahora mismo aplicados nunca los había probado juntos lo podéis ver también en el paso a paso y ya no me repito más os lo prometo pero bueno es que me ha sorprendido un montón lo bien que quedaban juntos y el resultado que dan así como de que has estado al sol y te has quemado un poquito la cara en fin no sé a mí me encanta ese efecto aunque no me encanta quemarme de hecho os recomiendo que no lo hagáis y que os apliquéis siempre factor 50 o más pero bueno para eso está el maquillaje para conseguir el efecto que queramos y concretamente lo he conseguido con este mini trío de nude sticks creo que de este producto ya os he hablado en vídeos anteriores de hauls de Sephora o incluso de favoritos de mi colección pero es que de verdad si ya de por sí están bien de precio porque por 25 euros tenéis un bronceador que sirve también como colorete que es el tono sun kiss un colorete luminoso y un iluminador pues imaginaros con el 25% lo que vale la pena este set o sea de verdad no os lo puedo recomendar más a mí los productos de nude sticks me encantan de hecho toda la marca está rebajada o sea que los coloretes tamaño venta normal también los tendréis rebajados yo tengo este tono naughty spice que es precioso y ahora os enseñaré pero es que yo creo que este set es lo que más vale la pena porque ostras por 17 euros creo que se quedan tres productos por lo menos para probar la marca está súper bien voy un poco acelerada pero es que de verdad que quiero subir el vídeo a tiempo para que podáis aprovechar el descuento porque yo entiendo que si acaba el domingo y esto lo veis muy tarde a lo mejor no lo podéis aprovechar o a lo mejor no queda nada que ya sabéis como son las cosas en Sephora que vuelan enseguida entonces aquí tenéis el tono sweet peony que es el colorete luminoso aquí el tono sun kiss aunque yo me lo he aplicado como colorete y no me puede gustar más el resultado y finalmente el iluminador en el tono hey honey que parece dorado pero luego en la piel veis que simplemente deja como ese efecto mojadito que a mi me parece precioso así que os lo recomiendo un montón y os voy a hacer un swatch con la brocha no sino con el producto en crema del otro colorete que tengo que es el tono naughty spice y digamos que no es no tira tanto al tierra sino más al rosita y para el día a día este tono de verdad que para darse un aspecto así como saludable es súper súper bonito así que bueno si ya conocéis la marca y no queréis mini tallas sino que queréis productos tamaño venta este colorete es muy bonito os he dicho que sólo hay un producto favorito que no entra en los descuentos y es una pena aunque bueno sí que hay otros muchos productos de la marca que entran y es el famoso Hollywood flawless filter de Charlotte Tilbury es verdad que la última vez que me dieron código este producto sí que entraba así que muchas lo aprovechasteis en ese momento esta vez no entra pero bueno otra vez será sin embargo sí que hay un montón de productos de Charlotte Tilbury a los que se aplica el descuento como por ejemplo la paleta Thinstar de esta paleta en el look de hoy me he aplicado el iluminador porque es un iluminador muy sutil que no tiene nada de partícula entonces para sellar si nos hemos puesto debajo un iluminador un poco más potente a mí personalmente el efecto de este me gusta muchísimo así que bueno desearlo Tilbury ya os digo cotillad porque tenéis esto tenéis los polvos de acabado también aunque yo tengo la mini talla pero creo que aplica en los dos en los grandes y en las mini tallas igualmente como siempre os dejaré en la caja de información los enlaces a todos los productos y por supuesto el código que tenéis que aplicar como iluminador líquido no tengo ninguno aparte de este que me encante pero sí que tengo este pequeño quad de iluminadores de la marca RMS Beauty que es una marca que llegó hace relativamente poco a Sephora no es muy conocida pero yo me compré este quad para probarlo y a ver no lo he estado utilizando mucho en invierno porque digamos que son unos coloretes o sea perdón unos iluminadores con un acabado tipo bálsamo así como mojadito súper bonito en la mejilla pero claro con la mascarilla esto no era lo ideal entonces a ver si pronto le puedo dar más uso o por lo menos en verano porque de verdad es que mirad este efecto bálsamo mojado que deja también en la mejilla me parece súper bonito y os voy a hacer un mini swatch para que podáis verlos también porque por el precio que tiene y más con el descuento si os gusta este tipo de acabado de mejilla mojadita que además permanece así eso sí cuidado si lleváis el pelo suelto pues igual no es lo más ideal pero bueno una coleta a tiempo siempre está bien así que si os gusta este tipo de acabado este quad os lo recomiendo un montón porque la marca es bastante alta gama es bastante cara pero por suerte tiene estas mini tallas productos en crema creo que habríamos terminado aunque sí que hay un producto que no os he enseñado que también me gusta lo que va es que hoy no lo llevo aplicado y es este primer luminoso de Becca sabéis que por desgracia la marca Becca va a desaparecer entonces lo poco que queda suele entrar en todos los descuentos incluso a veces ya lleva descuento de por sí sin necesidad de código es una pena pero bueno cosas que pasan y es el First Light Primer Filter es un primer que deja una luz en la piel alucinante entonces hoy no me lo he puesto porque entre que llevo este iluminador en stick y la base de nude sticks que también es como bastante luminosa y tal tampoco quería parecer una bombilla pero bueno si vais a utilizar una base por ejemplo un poco más mate esto debajo os dará ese puntito de luz que contrarresta el acabado mate y queda súper bonito así que bueno si quedan algunos que no sé si se agotarán yo sí que os lo recomiendo para tener en vuestra colección antes de que desaparezcan ahora sí vamos a pasar a los productos en polvo y a ver si hay una marca que vale un montón la pena coger con descuento porque es bastante cara aunque de muy buena calidad y creo que son los polvos más finos de todo el mercado sin duda son los polvos de Orglas entonces yo tengo la mini talla de los Dim Light que es con los que he sellado hoy el maquillaje y son estos polvos como prácticamente traslúcidos luminosos que sirven para sellar el maquillaje pero sin apagar la piel e incluso que difuminan un poco las líneas de expresión sinceramente si os estáis pensando en probarlos creo que la mini talla de viaje vale un montón la pena como veis son súper finos súper sedosos suaves en fin dejan un acabado muy bonito en la piel o por lo menos a mí me lo parece y yo los tengo también en esta paleta que es de navidad de edición limitada creo que ya se agotó pero bueno trae los polvos que los encontráis también en mini talla de viaje el iluminador que creo que también lo encontráis en mini talla el bronceador aunque no me encanta y creo que no lo venden suelto porque tiene bastantes partículas y luego el colorete que es el tono Mood Flush hay otro que se llama así pero no es el mismo porque es marmolado entonces bueno de aquí os puedo recomendar únicamente que entre en los descuentos el iluminador y el polvo de sellado que de hecho son los que yo he aplicado hoy en la piel más productos en polvo que valen un montón la pena y que también he utilizado para este look son algunos productos de Benefit y yo personalmente tengo esta paleta que es la bronce squad lo que pasa es que esta está agotada pero ahora tenéis las nuevas paletas que vienen con dos de mis productos favoritos que son el iluminador cookie que hoy lo llevo para iluminar el arco de la ceja y también el lagrimal y después los polvos bronceadores Hula que bueno creo que no necesitan presentación son un clásico el iluminador cookie es como de los más potentes que hay pero también súper fino y luego los polvos Hula es que dejan un acabado súper natural en la piel no llevo contorno no llevo bronceador líquido en crema ni nada únicamente llevo los Hula y personalmente ya os digo que me gusta muchísimo el acabado entonces os dejaré los links a los productos sueltos porque sueltos sí que aplican descuento y se quedan bastante bien de precio y si no a las nuevas paletas que no están rebajadas pero son más baratas que estas grandes porque creo que solo traen cuatro productos y una de ellas ya os digo trae estos dos y solo por estos dos al precio de la paleta vale muchísimo la pena así que os dejo toda la información como siempre en la cajita de abajo también hay una paleta que me encanta y que aplica descuento lo que pasa es que la suelo utilizar más en verano porque es una paleta de iluminadores súper potentes pero que también sirve como sombra y de hecho como sombra es que queda preciosa y es esta paleta de Dior es la Glow Face Palette de la marca Dior Backstage y a ver os cuento tanto este tono como este sirven como topper os los podéis aplicar solos lo que pasa es que yo los veo bastante luminosos como para aplicarte solo esto de colorete o esto de bronceador vale en mi opinión queda mejor de topper aunque este bronce de sombra queda espectacular y si solo queréis pocos productos para la cara y para el rostro son perfectos y luego los iluminadores lo mismo como iluminadores juntos o por separado quedan bastante potentes pero es que como sombra quedan preciosos el blanquito para iluminar el lagrimal y el bronce y el dorado para haceros la sombra super rápida en verano en plan te pones esto máscara de pestañas un poco de iluminador de colorete en las mejillas y ya está de verdad que esta paleta es ideal y obviamente si no nos la enseñaría aplica descuento así que os la recomiendo más que las nuevas que trajeron si os fijáis en la página hay nuevos tonos una rosa una marrón y una dorada lo que pasa es que tienen todavía más partícula que esta y hombre esta la veo aceptable pero es que esas nuevas yo he visto swatches y me parecen todo glitter sin embargo esta pues tanto para ojos como para rostro así en verano morenitas ya os digo que yo la veo aceptable seguimos con productores de rostro y concretamente con iluminadores hay dos iluminadores que me encantan pero me gusta utilizaros como topper porque sinceramente son súper potentes y son los Diamond Bomb de Fenty yo tengo el primero que salió que es el Diamond Bomb que a ver es un producto precioso súper fino con una partícula bastante fina y tal lo que pasa es que esto yo sé que hay gente que le gusta a Gotti por ejemplo le encanta a mi me gusta pero únicamente como primer en los ojos aquí no se apreciará por los focos y tal pero de verdad que tiene unos destellos y una finura este producto increíble para dejar como ese acabado mojado en el párpado y a lo mejor ponerte solo esto un eyeliner y máscara de pestañas queda súper bonito y luego esta edición que la sacaron creo que estas navidades es un Diamond Bomb pero en el tono Fenty Glow que sabéis que es el tono típico de Fenty y es como más rosita dorado a mi me lo regalaron yo igual no me lo habría comprado pero bueno también como topper me gusta como iluminador ya os digo que no más iluminadores pero bueno si visteis mi vídeo de purga de iluminadores y colección de iluminadores sabéis que soy un poco la loca de los iluminadores es que aunque me deshice de muchísimos tonos pues bueno sigo teniendo más iluminadores en mi colección concretamente estos también son de Beka también va a desaparecer así que creo que el código aplica en prácticamente todos los productos de Beka y a ver estos dos tonos aunque tengo otro por ahí rose quartz creo no me gusta tanto y sin embargo estos sí que son clásicos y súper bonitos son los tonos este es C-pop me parece sí C-pop que es más doradito y opal que es una especie de mezcla entre rosa dorado color piel tened en cuenta que he hecho swatches súper súper exagerados pero que esto en la piel es mucho más fino y queda bastante bonito entonces os lo voy a enseñar en la mano abajo tenéis C-pop y arriba tenéis opal de Beka que como veis es como un poquito más rosa me sabe mal porque estas cosas se ven mejor a la luz del día pero bueno creo que en mi perfil de Instagram tenéis más swatches y ya os digo se quedan súper bien de precio y si estáis pensando en haceros con un clásico de Beka pues estos dos iluminadores que creo que es el producto más fuerte o más top de la marca a mí me gustan y no sé me da penita que desaparezca así que estoy contenta de tenerlos en mi colección vamos a pasar a los ojos porque tema ojos y labios tengo bastante bastante producto que enseñaros entonces voy a empezar por las paletas porque algunas de mis paletas favoritisísimas del mundo aplican descuento son marcas súper top y que no suelen estar rebajadas y mucho menos en Sephora al 25% es que creo que hasta en el Black Friday las pusieron al 20% así que aprovechad porque todas las mini de Natasa o por lo menos las que yo tengo y me encantan están al 25% yo tengo la mini nude y la mini gold que son estas de aquí y son una pasada ya os las he enseñado en otros vídeos así que tampoco me quiero repetir mucho y también las paletas de 5 sombras pero que traen más cantidad creo que esta justamente os la enseñé en un vídeo hace poco de mis compras alta gama al igual que estas así que os dejaré el vídeo arriba por la pantalla por si queréis ir a cotillar swatches pero ya os digo Natasa de Nona o sea creo que no necesita más descripción la calidad de estas sombras lo especiales que son si buscáis una paleta para el día a día y sois bastante neutros y marrón con brillito como soy yo sin duda cogeros la nude que creo que se queda por 17-18 euros si buscáis una paleta un poco más especial con tonos pues a ver un dorado brutal por ejemplo como trae la gold o este verde que es casi duocromático esta vale un montón la pena y si queréis una un poco más grande y la paleta más cremosa que he probado en mi vida pues sin duda iros a por esta creo que en este tono ya no está pero está en el tono camel que me parece incluso más bonita todavía así que bueno lo mismo os dejo los enlaces de todos en la caja de información y por supuesto si picáis con algo y si utilizáis mi código contadme que siempre me hace un montón de ilusión seguimos con las sombras y esto creo que no es ninguna sorpresa para nadie no solo os voy a recomendar las sombras Dazzle Stick de KVD sino que os tengo que decir que yo ya he utilizado mi código y ya me he comprado otro tono de momento tengo los tonos Flash Storm que es como el tono mega hurraca con destellos de colores es precioso y el tono Hail Surge que os tengo que decir o creo que ya os lo he dicho otras veces que es mi tono favorito por la luz que da es este de aquí y me he pedido otro que es Electro Bold que es como un tono doradito super bonito otra paleta de la que no os he hablado tanto y os tengo que hablar porque me parece maravillosa de hecho he querido utilizarla para hacer este look hoy y es esta paleta de la marca Dior Backstage concretamente es el tono 01 y es que me encanta esta paleta porque trae de todo o sea trae un primer para el párpado trae este gel que digamos que tú te aplicas el gel pues por ejemplo para hacerte un delineado y tienes esta sombra negra mate que pocas paletas traen este tipo de sombras también trae un topper dorado precioso que aplicado encima de cualquier sombra le da un toque al look espectacular pero es que luego trae un montón de sombras satinadas que de verdad aplicadas por sí solas ya para looks del día a día o para looks un poco más arreglados un poco más elegantes son muy muy bonitas entonces si os gustan los tonos como más fríos discretos elegantes pero que se puedan hacer varias cosas y bastante versátiles creo que esta paleta no se habla mucho de ella y sin embargo a mí los tonos me encantan hoy concretamente llevo aplicado este tono como marrón chocolate de hecho lo llevo combinado con la sombra chocolate de nude sticks que también os la enseñé en el último vídeo de compras de alta gama primero he hecho un ahumado con la sombra de nude sticks que también aplica código como todo lo que os estoy enseñando después he aplicado esta sombra por encima y finalmente como topper para dar ese brillo y ese efecto mojado un producto que no puede faltar en un vídeo mío de favoritos de Sephora y que además tenéis la suerte de que se queda súper bien de precio yo lo cogí hace tiempo con el 20% de descuento bueno pues tenéis ahora al 25% de descuento las famosísimas sombras de Orglas yo tengo el tono smoke porque bueno si me conocéis sabéis que este tipo de tono es exactamente mis colores el marrón con brillito o sea es que mirad que bonito que es que ha acabado mojado deja en el párpado me fascina y de hecho quería cogerme a lo mejor otro tono es que es tan cremosa esta sombra es el swatch de allá arriba perdonad por los swatches no soy la mejor haciendo swatches y menos si voy con un poco de prisa por enseñaros todo y porque estoy emocionada con toda esta historia pero bueno como os decía estoy pensando en cogerme también el tono reflect que es un tono como más traslúcido y creo que para aportar un toque de brillo como topper a cualquier look no tiene por qué ser un look marrón sino un look a lo mejor un poco más dorado un poco más teja un poco más el que sea creo que el tono reflect que es el que utiliza muchísimo marikouskaya me imagino que la conocéis de instagram pero bueno lo utiliza un montón puede ir bien con todo tipo de look así que bueno estoy un poco en duda decidme en los comentarios si vais a caer con alguna de estas sombras o si ya tenéis alguna y me la recomendáis porque creo que es de los productos que valen un montón la pena para aprovechar el descuento después también están las sombras en crema de Charlotte Tilbury que también aceptan descuento yo no tengo ninguna aunque he leído buenísimas reseñas pero bueno no os puedo decir porque por desgracia no cuento con ellas en mi colección tema ojos ya está hay más productos que me gustan mucho como por ejemplo la paleta Naked Wild West pero no entran los descuentos entonces quería enseñaros únicamente productos para que podáis aprovechar mi propio código es que me hace muchísima ilusión y otro producto ya para cejas que entra en el descuento y que también he utilizado para el look de hoy es el famosísimo gel de cejas de Benefit que dura 24 horas os voy a enseñar a ver nunca lo he llevado 24 horas pero 12 sí y os aseguro que aguanta lo que sea os voy a enseñar el gupillón que tiene que es como así tiene como uno más finito y otro más duro para los pelos que más se resisten y la verdad es que para levantar las cejas y si os gusta haceros el efecto este laminado que se lleva tanto ahora este producto es la caña antes de pasar a los labios dos productos para el rostro imprescindibles y que están rebajados son estos de aquí lo primero es esta bruma de Pixi que es una bruma hidratante que lleva ácido hialurónico y si te estás haciendo el típico look bastante elaborado ves que se te va resecando la piel acartonando acumulando en alguna línea de expresión producto o lo que sea esto para refrescar la piel o simplemente yo a veces la utilizo en plan cuando no voy maquillada para refrescarme durante el día es una pasada porque como os digo lleva ácido hialurónico entonces ayuda a que la piel aún con el maquillaje no se mueva y esté repulpada no es un spray fijador vale simplemente es para ya os digo refrescar el maquillaje mientras te estás maquillando lo que sea o incluso si tenéis la piel seca o a mí que se me resecan más las mejillas si llevo bastantes horas maquillada me echo un poquito de esto y es como que todo se funde y vuelve a su sitio pulposo y bonito y me encanta el efecto que deja y después este producto creo que no necesita presentación tampoco es el All Nighter de Urban Decay probablemente el spray de fijación más utilizado en estos tiempos de mascarilla pero es que es verdad que con este producto si selláis el rostro probablemente el maquillaje os aguante más y no os transfiera a la mascarilla yo tengo la mini talla creo que el código aplica tanto a la mini talla como a la talla o sea a la talla al tamaño normal así que bueno si buscáis un spray o si queréis la reposición ya sabéis es el momento porque se queda al 25% antes de pasar a los labios y terminar con mis tesoros de Sephora esta es mi colección de labiales favoritos de Sephora tengo otros pero es que estos son mis bebés favoritos que aplican descuento os quiero recomendar también este set de brochas de ojos de Zoeva porque bueno las brochas de ojos de Zoeva sabéis que tienen super buena calidad y me parece que aplican descuento entonces si estáis buscando el típico set de brochas super completo que traiga para haceros todo el eyeliner ahumado difuminar todo 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 este set está super bien y sin duda con descuento mejor así que este os lo recomiendo y bueno las brochas de Zoeva en general lo que veis es que yo solo tengo estas así que solo os puedo hablar de estas y vamos a pasar a mi tesorito que son mis labiales de Sephora la mayoría son o bien los glosses de Fenty que creo que tengo prácticamente todos los tonos labiales de Charlotte Tiguri y labiales de Huda Beauty todos aplican descuento y creo que son labiales de una calidad increíble así que os voy a hacer swatches de mis tonos favoritos primero estos labiales de Huda yo los compré en este mini pack en navidades creo que ahora el mini pack ya no está pero bueno los tenéis en tamaño venta y de los dos tonos que tengo que os voy a enseñar swatches mi favorito si me vais conociendo es el tono Girls Trip el más clarito porque es como un nude así rosita muy bonito aunque el otro es como más teja y también queda precioso y súper elegante en los labios son labiales mate de buena duración vale no son los típicos como los de Kiko que duran ahí la vida entera tienen una buena duración además se van yendo poco a poco o sea que tampoco se te nota ahí que se te está yendo el labial y el acabado es así como a tercio pelado muy bonito así que estos si os gustan los labiales de Huda a mí estos dos tonos personalmente me gustan vamos a pasar a los Gloss Bomb y ya que llevo aplicado el Fenty Glow me lo voy a reaplicar un poco para que lo veáis este creo que es el primer tono es el primer tono que salió de estos famosísimos glosses y creo que es el tono que más pegaba con el look de hoy con el colorete en fin un poco con todo así que bueno es uno de mis tonos favoritos aunque también tengo Sweet Mouth que me gusta muchísimo porque es como un rosa clarito que rebaja el tono del labio por supuesto Fussy creo que es el tono típico pero también es precioso aunque he encontrado un clon así que próximamente os hablaré de ese clon y bueno después las cuatro mini tallas del set de edición limitada que salió en navidad os hice un vídeo donde tenéis swatches tanto de estos como de los otros tonos que tengo así que os dejo el vídeo por arriba de la pantalla por si os queréis quedar un ratito más conmigo y iros a cotillear porque ahí tenéis swatches incluso de cómo quedan aplicados en mi boca en fin de todo y por supuesto sabéis que son mis glosses favoritos así que si estáis buscando un gloss ideal para el verano aprovechad porque todos los de Fenty aceptan el 25 y también acepta el descuento estos nuevos glosses de Fenty que son los cream y la diferencia con los otros con los gloss bomb típicos es que estos no tienen purpurina simplemente es un acabado así como aceitito de labios hidratante pero sin purpurina que queda súper bonito en los labios aunque yo personalmente soy un poco más fan del acabado que dejan los glosses bueno de hecho lo podéis ver no sé da un pelín de volumen al ser como tan luminoso y tal y creo que queda súper bonito así que en fin no me repito tenéis un vídeo entero sobre estos glosses id a verlo y después id a Sephora y por último los tesoros de mi colección la realeza de los labiales creo que serían estos dos labiales de Charlotte Tilbury este es el mítico mítiquísimo Pillow Talk es el nude creo más conocido y es un labial mate que deja este color en los labios creo que le va bien a todo el mundo y es uno de mis nudes favoritos os hablé de él también en el último vídeo de compras de alta gama al igual que el otro que os voy a enseñar ahora y os tengo que contar que este otro pertenece a la colección Look of Love bueno pues esa colección además de este precioso labial en el tono nude romance tiene dos paletas de rostro y adivinad quién se ha comprado una de las paletas de rostro con el 15% de descuento en Cult Beauty o sea que me llegará de aquí a dos semanas cuando las paletas de rostro han llegado a Sephora y además aplican mi descuento o sea que si las compráis hoy os llegarán seguramente mañana o el martes bueno pues yo me he comprado la paleta glowing de las nuevas de Charlotte Tilbury me llegarán dos semanas y a vosotras si os la compráis hoy os llegará mañana así que por favor contadme enseñadme su alces etiquetadme si la subís a Instagram porque yo aún tengo que esperar bastante para ver la mía en fin este es el labial en el tono Nude Romance la diferencia con el Pillow Talk es que es un labial luminoso cuando el Pillow Talk es mate y que el tono es como más tierra más melocotón aunque os tengo que decir que la duración que tiene es espectacular a mí me ha sorprendido un montón que un labial luminoso dure tantísimo igualmente os hablo un poco más de ellos en el otro vídeo así que os dejo con ese otro vídeo no os olvidéis de que el packaging es precioso al igual que el de las nuevas paletas espero de verdad que os haya gustado este vídeo que os hayan servido mis recomendaciones si utilizáis mi código por favor contádmelo porque siempre me hace muchísima ilusión millones de gracias por vuestro apoyo yo me despido y nos vemos en otro vídeo cada año nos vemos